Buen día, un placer estar aquí. Es un placer estar aquí con todos ustedes para seguir haciendo historia de Internet, historia de la cultura libre en Barcelona. Y digo seguir haciendo historia, digo esto porque Barcelona ha tenido un protagonismo estelar, y permítame que diga estelar, que lo subraye, en esta historia. Buenos días. Podríamos, recientemente, remontarnos al foro de cultura libre organizado por Xnet. En esta misma aula magna se abría el 30 de octubre de 2009 un evento que, durante los siguientes años, este 2015, ha estado trayendo a Barcelona los principales debates, las principales discusiones y, muy importante, las principales propuestas, como este piloto que ahora desarrolláis, sobre cultura libre, software libre, democracia digital, neutralidad de la red, elementos de los que vamos a hablar en este curso. Podríamos hablar también, como, no sé dónde está Ignasi, en esta misma aula magna se presentó, el 1 de octubre de 2004, la versión en catalán y en castellano de las licencias Creative Commons, las licencias que todos conocéis más importantes, y que Ignasi Labastida, desde aquel año, es presidente de Creative Commons España, también podríamos hablar de las jornadas Copilex, que ese mismo año, en abril, se desarrollaron aquí en Barcelona, con los principales expertos y activistas mundiales. Pero, en realidad, yo me quería remontar mucho antes. Quería trasladarnos, por eso empiezo con esta pantalla, quería trasladarnos al año geofísico internacional, a 1957. En ese año, con ese esfuerzo científico sin precedentes, Barcelona acoge, si os fijáis, el Congreso Astronáutico Internacional, en su edición del 57, lo veis aquí, que se celebraba del 6 al 12 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes empiezan a hacer fechas, a hacer memoria, ¿qué pasó, qué evento pasó por esas fechas que realmente, podríamos decir, que eclipsó este Congreso, que cambió las discusiones de ese Congreso? Por ejemplo, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 1, pone en órbita el primer satélite artificial. Me parece que es la pesadilla de cualquier organizador de Congreso, ¿verdad? Un evento que te marca por completo la agenda y que convierte ese Congreso en un foro donde, sobre todo, la delegación estadounidense empieza a pensar que qué van a hacer para recuperar prestigio científico, para recuperar liderazgo mundial. ¿Qué es lo que hacen? Crean, cuatro meses después, 7 de febrero del 58, la agencia ARPA. Unos meses después, la agencia NASA, que es así, no suena más. A la agencia ARPA se le encarga la investigación sobre redes de comunicación distribuidas. Un poco en la línea de lo que algunos autores estaban trabajando, sobre todo Paul Varane, en Estados Unidos, de redes de comunicación más fiables, más seguras y susceptibles de supervivencia en caso de ataque. Paul Varane, en este artículo del 62, establece una diferenciación entre tres tipos de redes. Esto es un clásico que a Simona le encanta que lo comente. Las redes centralizadas, muy vulnerables si se ataca el centro, ¿verdad? Las redes descentralizadas, donde no hay un solo centro, sino varios. Y en el caso de que un centro caiga, realmente se apagaría esa zona. Y las redes distribuidas, hacia las que Varane cree que había que tender, que son muy resistentes a ataque y las cuales, a través de una compleja arquitectura que él propone, pero todavía no hay implementaciones de conmutación de paquetes, de dividir el mensaje en vez de un flujo continuo en paquetitos de información, se plantea que puede ser la mejor, en principio, para las comunicaciones militares. Esa agencia riega de millones de dólares y es muy importante que, cuando nos hablan las gafas de los emprendedores salidos de garajes, que sepamos que riega de millones de dólares militares, hay que decirlo, pero una cosa es la financiación, otra cosa es quién lo hace, quién lo implementa, quién lo investiga, a determinados proyectos de investigación científica de Estados Unidos. Sobre todo, voy a destacar los del Instituto de Investigación de Stanford, en California, donde, durante los siguientes años, Douglas Engelbar, a quien vemos aquí, puede desarrollar un montón de tecnologías con un montón de gente hacker que, entre otras cosas, se mete a estos institutos para evitar ir a la guerra de Vietnam. Sabéis que en la guerra iba todo el mundo, pero si trabajabas en proyectos financiados por el Gobierno, te librabas. Entonces, es un conjunto de gente que veremos ahora bastante variopinto. Y Engelbar, el 9 de diciembre del 68, doy otro salto, presenta, en la madre de todas las demostraciones, algunos de los avances en los que ha estado trabajando su grupo. Abro mi Pierre Tube, gracias, Alexis, para mostraros un pequeño fragmento de esa presentación que se graba en vivo. Están viendo ustedes el primer ratón de la historia, el primer teclado de la historia. Engelbar nos habla de la importancia de dividir el monitor de la consola. Es la primera vez que se ve un ordenador personal cuyos mandos responden a una sola persona. Ahora, escuchen lo que dice ahora. Una presentación de un proyecto financiado con fondos militares. Lo primero que vemos es que frente a los enormes ordenadores que ocupaban una sala como esta, manejados por técnicos, especialistas, una cosa que a cualquier ser humano se nos parecía un mundo, ahora todo el ordenador funciona a los mandos de una sola persona, está a la escala humana y este señor en una conferencia entre mil personas en San Francisco dice mi mujer me ha dicho que cuando acabe el rollo este que le haga los mandados. Y se pone, como ustedes están viendo, a hacer los mandados. Se pone a hacer una lista de la compra y ahí está poniendo las bananas con las bananas. ¿Qué tengo que hacer en la frutería que tengo que hacer? Como zanahorias, utiliza el ordenador no ya para computar, no es una calculadora. El ordenador se convierte en una herramienta ordenador de organizar la información. Esta es una de las shows que él hace con una presencia de militares que han financiado todo esto. Me gustaría que entonces tengamos claro que una cosa es financiar quien financia, otra cosa es quien desarrolla. Y Engelbach quiere subrayar la importancia del ordenador para la vida cotidiana. Aquí vemos una especie de Google Maps, de OpenStreetMaps, donde él establece cuál es la ruta de lo que tiene que hacer después de la conferencia. Y dice... ¿Qué tenía que hacer yo en la biblioteca? Pues mi mujer tiene dos libros que tenía que devolver que van retrasados, ¿no? Entonces, lo tiene todo organizado. Por tanto, estamos viendo la primera muestra de la informática personal. Una informática, como digo, a escala humana, en la cual todo responde a las órdenes de una persona y en la cual se está utilizando para su vida cotidiana, no para matar vietnamitas ni cosas de este tipo. Se puede escuchar el rumor por detrás. Esta es una videoconferencia, ¿verdad? Hemos hecho un montón de videoconferencias. La pandemia en el 68 ya se da la primera videoconferencia. Es cierto que no se hace por internet ni por ARPANET. Se hace a través de televisión. Pero la cuestión es que el primer documento compartido, el primer documento compartido, el primer documento compartido, van a ver ustedes dos ratones que empiezan a trabajar. Ahora va a aparecer el segundo ratón. Empiezan a trabajar en un mismo documento. El primer documento compartido, 9 de diciembre de 68. Al final de la conferencia, ¿ven los dos ratones? Que se ponen ahí como a… La gente se ríe. Hay un compañero, él está en San Francisco y un compañero en Menlo Park y los dos están compartiendo el mismo documento con los ratones y se pueden poner a trabajar de forma colaborativa. Por tanto, estamos viendo que no solo hablamos de informática personal para una persona aislada, sino una informática que tiene la vocación de asociarse, de colaborar a distancia. Esto es un poco alguno de los elementos clave de esta conferencia y me parece que es muy importante que recordemos eso para cuando nos vendan las gafas, estos oligopolios de los que se han hablado, la nube. Porque he visto desde este punto de vista, y sabemos lo que es la nube, aquí tienen un pequeño mapa, no sé si se ve bien, pero podemos asomarnos, acercarnos. Bueno, la distribución mundial parece clara, ven África. Aquí tenemos lo que es la nube, podemos acercarnos a nuestra nube. La cuestión es que cuando nos venden la nube, lo que nos están vendiendo es una regresión a un modelo de grandes ordenadores potentes a los que se conectan terminales tontas. Se ha hablado también de videojuegos, me gustaría destacar en el Laboratorio de Inteligencia Artificial cómo en el artículo de Rolling Stone del 72 se habla de Space War. Space War es el primer videojuego ampliamente distribuido de la historia. Y fíjense en el artículo de Rolling Stone, muy interesante, de Stuart Brand del 72, cómo acaba el artículo. Apéndice 2, tu propio Space War. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El código fuente. El primer videojuego ampliamente distribuido de la historia circula en estos laboratorios científicos de forma libre y todo el mundo va cambiando y haciendo su propia versión. Finalmente, por tanto ahí tenemos otra de las raíces, finalmente me gustaría destacar, si tengo tiempo, la cuestión de la interconexión. Porque llegado el 72, habiendo ya conectado algunos centros de investigación de Estados Unidos, el reto era cómo conectar un montón de redes internacionales científicas, pero también otro tipo de redes con culturas institucionales, lenguas, dispositivos muy distintos. Ahí es donde entra la discusión, lo que se llama el problema de Internet, y donde frente a las propuestas de Robert Kahn y Bincer, de dejar el poder a las teleoperadoras, a las clásicas, a las dueñas de los conductos, para que definieran cómo hacer esa red distribuida, esa conmutación de paquetes, Luis Poussin, este ingeniero francés no tan conocido, inspirado abiertamente en el mayo del 68, establece un sistema que es el que acabará imponiéndose y el que acabará basándose el TCPIP, Berners-Lee, Marc Andresen, para la World Wide Web. A su vez, una web cuyos protocolos son abiertos y cuyos protocolos permiten la explosión de la web que todos conocemos. Acaba, por tanto, con esta cita de Marta Peirano, que resume la propuesta de Luis Poussin de una red heterogenial, una red marcadamente distribuida que le quita el control a los poderes bien estatales, bien corporativos, que quieren centralizar la red. Dice Marta Peirano, el nuevo problema de Internet no era de hardware ni de software, sino de gobierno. Necesitaban un código que sirviera de bisagra entre los distintos sistemas, pero que además mantuviera la separación de poderes entre los dueños de las infraestructuras y los nodos interconectados de los diferentes países. Hablamos de neutralidad de la red. El TCP, la propuesta de CERFICAN original, daba poder a las operadoras sobre la gestión del tráfico. En Europa, las operadoras eran monopolios del Estado. Era demasiado poder. La red debía estar diseñada a prueba de monopolios, sin beneficiar a un tipo de información sobre otra o a este usuario sobre aquel. También a prueba de fascismos. La historia más reciente les había demostrado que las buenas intenciones no bastaban si no estaban codificadas en el diseño fundacional del sistema. Había que planear para lo inimaginable y también para lo peor. La solución de Poussin se postulaba como una protección contra los cambios políticos, la vida y muerte de las grandes compañías y el paso del tiempo. Esto es todo. Sigamos haciendo historia, por tanto, de Internet en Barcelona y de la educación digital democrática. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.